...hoy, en la Salle en Palencia, se ha celebrado la jornada de orientación universitaria. Por nuestra parte, hemos sido invitados para montar diversos talleres. En estas imágenes podemos observar a las chicas y chicos de mantenimiento electrónico y mecanizado. Nosotros, como alumnos de sistemas de telecomunicaciones e informáticos, nos hemos encargado de documentar este acontecimiento.